¡Trudy, mi corbata! En tu cuello. No estaba ahí cuando me miré al espejo. Oye, Oscar, no tengo tiempo para resolver tonterías. Tengo un llamado de emergencia. ¿Emergencia? ¡Pibbo, señor Chips! ¿Qué hacen aquí? ¡Los había despedido! Y yo los contraté, Oscar. ¿Qué? No trabaja para mí, pero sí para mi esposa. ¡Es traición! Pero, señor Proud, ¿no recuerda que nos despidió? Fue en sentido figurado, Pibbo. Igual que su salario. El cual, por cierto, ahora nos paga el Dr. Parker. ¿Parker? Oscar, la emergencia es en el zoológico, ¿ok? No hay manera de usar mi apellido de cazada. ¡Ellos te odian! Ah, así van a ser las cosas. Así las cosas, mi amorcito. Ahora necesito que lleves a Bibi y a Cicia a la escuela. ¿También se apellidan Parker ahora? ¿Tú qué crees? Solo serán un par de semanas hasta que todo este problema se resuelva. Gracias. Eres una dulzura. Oye, yo no tengo tiempo, Trudy. Tengo cosas que hacer. Tengo que ir a la corte. No es la primera vez que te llevan a la corte, Oscar. Lleva a los niños.